Música Una gran tradición, con la instalación de este trapiche alado por los bueyes se mueve en todos estos días durante la edición número 18 de la semana cívica del rescate de valores patrios que organiza la asociación de inquilinos del mercado municipal y terminal de autobuses de Pérez Celedón Bueno, aquí desde que se empieza a moler, para que vean los bueyes, enseguida ya una vez que se empieza a escachazar ya después vienen las atolillas, ya pueden tomar atolillas, después tomar espumas después viene la miel, el sobao, el dulce y si es posible la melcocha Y es que también la música ya está lista aquí y más de uno se acerca a disfrutar Previo a ello se llevó a cabo una eucaristía presidida por el obispo emérito Monseñor Hugo Barrantes y posteriormente se realizó la inauguración de las actividades Aquí se aprovechó para la dedicatoria a tres personas destacadas del cantón Fernando León, Edwin González y Carlos Romero Por proyectar esta actividad tan hermosa, la número 18 de la semana cívica del rescate de valores un agradecimiento directo de la asociación de inquilinos del mercado municipal y van a haber muchas novedades que están entre la programación y instarlos a que sigan la programación día a día porque está repleta, llena de actividades culturales Este es un trabajo de años que busca destacar las tradiciones Y logramos que la sumatoria que se ha hecho a través del tiempo la unión de muchas fuerzas vivas de escuelas, colegios, universidades el objetivo se ha logrado, la sumatoria propia, la confianza del proyecto la prensa, la radio, la televisión, prensa escrita todos conjuntamente hemos hecho un trabajo hermoso el cual se les agradece públicamente y solo nosotros, la asociación de inquilinos como tal no es posible llevar un programa 18 años El alcalde Jeffrey Montoya afirma que dan todo el apoyo para que se mantenga Ya llega a 18 años, ya se le hace entrega de cédula entonces creo que eso quiere decir mucho el hecho de que una actividad cumpla ya, un evento cumpla 18 años es sumamente importante y precisamente como así se denomina rescate de valores yo creo que año que año como pasan los años en nuestro país, en nuestro cantón a veces cuestan ver más adornos en nuestras casas en nuestras instituciones inclusive hay que hacer esfuerzos pues bastante altos para poder sentir que estamos en el mes de septiembre yo creo que este tipo de actividades ya lo espera el cantón de Pérez Celedón ya es costumbre, es una tradición Durante esta semana usted podrá disfrutar de bailes presentaciones artísticas, un desfile, concursos tradicionales y demás ¡Suscríbete al canal!